Quiero saludar a todos los que están con nosotros Conectados en tantos lugares A nuestra hermosa iglesia en línea Gracias, los amamos y los bendecimos Sean todos bienvenidos a Jesus Worship Center Quiero darle gracias a Kemuel y a ellos Mire, todo el equipo de adoración está en un retiro Se fueron hoy en un retiro todos Se quedaron ellos dos simplemente para Son gracias, hicieron un gran trabajo, de verdad Y bueno, mañana vamos para allá para estar con ellos Es importante que el equipo se retire más de una vez al año Lo hacen una vez al año, pero debería ser un poquito más ¿Quién está aquí por primera vez? Levante su mano ¿Qué visita tenemos? Hágame así si hay alguna visita para saludarles Sin pena, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Por acá, alguna visita por acá, por acá, por acá Bienvenidos, gracias, gracias por estar acá Siéntanse en su casa Y si es su primera vez conectándose Bienvenido, gracias por hacer de esta noche Jesus Worship Center su iglesia ¿Están listos para la palabra? Amén El domingo entregamos el ayuno Amén ¿Cuántos han estado ayunando? Amén Como yo los veo más gordos a todos ustedes Miren, se me caen los pantalones a mí ¿Cuántos han estado ayunando conmigo? Sí, ha sido un tiempo hermoso Muy hermoso Muy, muy hermoso Muy hermoso Cuando la iglesia se separa a buscar a Dios Cuando la iglesia se separa a orar A aclamar al Dios del cielo Dios se hace presente Dios habla, Dios visita Dios rompe cadenas Dios liberta Dios remueve la depresión Dios remueve el vicio Cuando hay una iglesia hambrienta Dios da en abundancia Dios da pan en abundancia Y en el pan que Dios nos da Está el poder que Jesús compró en la cruz del Calvario Hay poder en la presencia de Jesús El poder absoluto del universo Está en la presencia de Jesús ¿Cuántos entienden eso que yo digo? El poder absoluto El poder absoluto No el máximo Sino el total El total poder El mismo que hizo la creación Y sostiene la creación Está presente en la presencia de Jesús de Nazaret Y usted tiene que creerlo Estaba enseñando de cómo buscar la voz de Dios Este ayuno Le hemos titulado búsqueda Y he estado predicando todo el mes de enero de esto Búsqueda, búsqueda Buscamos su presencia, su rostro Buscamos su voz Buscamos su poder Hay un par de escrituras que quiero Repasar contigo Vaya ahí conmigo Vamos a Proverbios Capítulo 1, versículo 33 Doy un pequeño repaso del domingo Y entro en el mensaje de hoy Lo tengo que terminar hoy Porque el domingo hay otro mensaje Mira lo que dice el libro de Proverbios Capítulo 1, versículo 33 ¿Están ahí conmigo? Estamos leyendo la Biblia Estamos leyendo la poderosa palabra del Dios vivo Estamos leyendo su voluntad, su corazón, su naturaleza y su verdad Sin la Biblia el hombre se hubiese autodestruido ya Sin la verdad de Dios el hombre se destruye el mismo Gloria a Dios que tenemos la Biblia Mira lo que dice la Biblia El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 33 Para evitar confiadamente necesitamos oírle Fuimos creados para tener relación íntima, constante y personal con nuestro Creador El pecado, la carne, el mundo, la rebelión nos desconecta de esa verdad Cristo, su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección Y la fe que pongamos en Cristo Jesús nos conecta a esa verdad Fuimos creados para escuchar, para conservar, conversar, para convivir con nuestro Padre Celestial Por eso Proverbios dice Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo ¿Cómo se vive cuando escuchamos a Dios? Y si no lo escuchamos ¿Cómo se vive? Intranquilo Toda persona que no tiene una relación real con Dios Tiene una vida intranquila Pero tú y yo que somos cristianos Nosotros tenemos que buscar la voz de Dios Tenemos que tener esa fe en nuestro corazón Y tenemos que tener esa intención diaria Es algo intencional Oh Señor yo quiero escucharte hoy Yo te necesito hoy Yo te voy a buscar porque yo quiero habitar confiadamente Yo quiero vivir tranquilo Yo no quiero tenerle temor a ningún mal No hay temor a ningún mal Porque la voz de Dios te cubre La voz de Dios es una habitación La voz de Dios es un hogar En la voz de Dios encuentras la naturaleza del Dios Todopoderoso Tenemos que ser una iglesia que intencionalmente cada mañana Yo le dije esto el domingo Cada mañana lo primero que tiene que hacer que es Buscar a Dios Dios habla Dios habla Si Dios no me hubiese hablado a mi Yo nunca hubiese sido pastor Yo soy pastor Y mi esposa está conmigo Los dos pastoreamos esta iglesia Y comenzamos esta iglesia Porque Dios nos habló Porque si no olvídate de eso Yo no hubiese sido pastor Hay que estar medio loco para ser pastor By the way Entonces Dios habla Tú puedes escuchar la voz de Dios Tú has nacido de nuevo Tú eres el templo del Espíritu Santo La voz de Dios es para su iglesia La voz de Dios no es para el mundo Ni para los intelectuales Ni para los científicos La voz de Dios es para los redimidos por la sangre del Cordero Tú puedes escuchar la voz de Dios Hay otra escritura que quiero repetir del domingo Ya voy para la predica de hoy Porque esta es muy importante Lo dijo Jesús En Juan Capítulo 10 Versículo 27 Mira las palabras de Jesús This is Jesus Cuando usted vea que Jesús es el que está hablando Presten mucha atención Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Solo escuchamos Y Él nos encamina hacia un futuro mejor Lo escuchamos Él nos muestra el camino para nuestra vida Lo escuchamos Él nos muestra el camino para nuestra familia Para nuestros hijos Para nuestro matrimonio Jesús dijo que si somos sus ovejas Escucharemos su voz Y Él nos conoce Y nosotros le seguiremos Y Él nos dará vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Pero hay que escuchar la voz De nuestro pastor Hay que escuchar la voz De nuestro Dios ¿Cómo se escucha? Tenemos que tener una posición Determinada de fe Ok Señor Si este pastor le está diciendo Y tu Biblia dice No lo que yo digo Sino lo que estamos leyendo en la Biblia ¿Ok? Usted no va a escuchar la voz de Dios Porque el pastor lo dice Usted va a escuchar la voz de Dios Porque la Biblia lo dice Por eso yo lo pongo a usted A leer la Biblia Entonces ¿Cómo escuchamos? Bueno La Biblia lo dice Yo lo creo Yo tomo una decisión De creer por fe La Biblia Y mi fe va a ser Estoy atento Estoy atento Te estoy buscando Estoy determinado Yo quiero escuchar tu voz Yo necesito escuchar tu voz Yo me levanto temprano Lo primero que hago Antes de hacer ninguna cosa Le doy la bienvenida a mi vida A mi Señor Jesús Invoco la presencia Y el fluir del Espíritu Santo En todo lo que yo soy En todo lo que yo hago Yo abro mi corazón Para que Dios lo llene Yo abro mi corazón Para que Dios lo llene Si usted le presta atención Al noticiero El noticiero No le llena nada La gente buscando El primer WQVA Mi papá Hacía eso A las 5 de la mañana WQVA Fidel hay que matarlo Fidel esto Fidel lo otro Y yo Dios mío Son las 5 de la mañana Me está trayendo Que hay que matar a Fidel Pero en vez de usted Estar buscando el noticiero Y en vez de estar buscando El café Y mucho menos El Starbucks Busque la Biblia Busque la adoración Busque la presencia Si tú no tienes Una determinación De fe De buscar la voz de Dios No la vas a encontrar Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Son las puertas Para encontrar La voz de Jesús En la fe En la fe En Marcos Capítulo 1 Versículo 35 Me voy a tomar Esta noche Tiempo para enseñar ¿Está bien? Marcos 1 35 Todo el mundo Leyendo la Biblia Levantándose Muy de mañana Siendo aún Muy oscuro Salió Se fue A un lugar Desierto Y allí Oraba Este es el Señor Jesús Buscando La voz Es su Padre Celestial Lo hacía Lo primero En el día Lo primero Antes que se levante El marido Ore Antes que se levanten Los niños Antes que se levanten Tu esposa El esposo Es el primero Que tiene que orar Alabado El hombre Es el primero Que tiene que orar El hombre Es el primero Que tiene que orar En su casa No la esposa Jesús se levantaba Tempranito Tempranito Y se iba Solito Se iba a un lugar Desierto No había nadie It was me And my father Era yo Y mi padre Esto debe ser Un estilo de vida Para nosotros Un estilo de vida Para la iglesia De Cristo Busca un lugar Increíble Ese lugar Se unge Yo no sé Yo tengo un lugar Que cuando entro ahí Ya me conecto rápido Y cuando estoy viajando No me es tan fácil Conectarme Pero cuando estoy En ese lugar Automáticamente Es increíble Como que se acumula Algo ahí Busca un lugar Para huirle Para buscarlo Tengo una fe Determinada La voz de Dios Está en una Atmósfera de fe Tome nota Ahora comienzo La predica La voz De Dios Está En una Atmósfera De fe Fe es Que yo lo leía En la Biblia Y yo lo creo Y yo lo hago Y yo obedezco Lo que dice la Biblia Eso es fe La fe viene Por el oír La palabra de Dios La palabra de Dios Está en la Biblia Por eso yo le digo Todo el mundo leyendo So fe es que Ah no La Biblia lo dice Yo lo creo No yo lo voy Jesús dijo Que yo voy a oír la voz Yo lo creo El que me hallare Ah no Yo lo voy a hallar Yo lo creo Ah tempranito Se iba a orar Ah no Yo voy a orar Yo lo creo Ten fe Que Dios te va a hablar Ten fe Que Dios te va a hablar Ten fe Que Dios te va a hablar Que Dios te va a guiar Ten fe Que este es el año Que tú llevas A toda tu casa A una gloria mayor De la presencia Y la voz Del Señor Jesús Ten fe ¿Cuántos tienen fe? Son la voz de Dios Está en una atmósfera de fe Si usted viene Con la actitud De a ver Que pasa Eso no es fe Si usted viene Con la actitud Pero yo he tratado Y yo he tratado Y nunca ha pasado Eso no es fe Usted tiene que estar Convencido Determinado Que usted es hijo Del Dios Todo poderoso Que usted ha sido Comprado con la sangre Usted tiene que tener fe Que su padre anhela Tiene una pasión Por hablarte Y por escucharte Cada mañana Dígame Tengo fe Pastor La voz de Dios Está en una atmósfera De fe Y la voz de Dios Está en una atmósfera De honra Tome nota En una atmósfera De honra Antes de que Dios Me diga Ya yo le dije Si Yo no le tengo Que decir si Cuando el me lo diga El me lo dijo Porque yo dije Si primero Tiene que haber Una atmósfera De honra Él es Dios Creador de la vida Él es Dios Poderoso Él es Dios Que venció La muerte Él es el Dios Que te sostiene Él es el Dios Que te provee Él es el Dios Que pelea por ti Mientras tú Estás durmiendo Él no duerme Él es Dios Nosotros Tenemos que honrarlo La voz de Dios Fluye En una atmósfera De honra En una atmósfera De fe En una atmósfera De adoración Como estábamos aquí Una sola voz Un solo pianista Y un pueblo Adorando That's all That's all He needs Una atmósfera De adoración En tu casa Que tu casa Sea Un altar De adoración Cuida tu casa A ver como yo Explico esto Que tu casa Sea respetada Tu casa Es un lugar Muy importante Para Dios Y Dios Quiere ver Que tú Que tú Honras Ese lugar Que Dios Te proveyó Como un lugar Santo Tu casa Que sea Respetada En tu casa No debe haber Música Mundana Que ofende A Dios Si tu hijo Que vive En tu casa Se pone A estar Escuchando Esa música Usted va Y usted Apaga Esa música Ay pero Pastor Mi hijo No Usted es la mamá Usted es la mamá Deje de estar En la bobería Enseñale A sus hijos Que su casa Es la casa Del Dios viviente Y si se ponen Bravo No pero El que se tiene Que poner Bravo Es tú No él No 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 Usted Usted Enseñale A sus hijos A toda su familia Que respete Su casa Como una Habitación Que usted Prepara Todos los días Para que la presencia Dulce Y poderosa Del Espíritu Santo Este siempre En tu casa La voz de Dios Fluye Donde se predica La palabra Donde se lee La palabra Donde se honra La palabra Quiero enfatizar Quiero enfatizar Que la Biblia Es la palabra De Dios El mundo Dice que no Los demonios Religiosos Dicen que no Y los demonios De apostasía Dicen que no El Espíritu Santo Dice que sí Y la Biblia Es la palabra De Dios Donde hay una Mósfera De fe De honra A Dios De adoración Donde buscamos Las escrituras Donde buscamos El consejo Santo De la poderosa Palabra De Dios Ahí Ahí fluye La voz de Dios Ahí fluye La voz de Dios La adoración Es muy importante Te quiero enseñar Algo Segunda De Reyes Capítulo 3 Versículo 15 La música Tiene la habilidad De unir El mundo natural Y el mundo espiritual ¿Cuántos están aquí? La música Es un puente Yo he enseñado Esto anteriormente Pero lo quiero repetir La música Es un puente Es un puente La música Los sonidos Y las palabras Las melodías Y las palabras Tienen la habilidad De entrar al mundo espiritual Por eso El libro De los salmos Por eso Los cánticos En la Biblia Por eso David En sus tiempos De intensa guerra Rodeado De enemigos Fuera de Israel Dentro de Israel Y dentro De su casa David Se refugiaba En la alabanza En la adoración En los cánticos Y esa era La llave De David Para entrar En la presencia De Dios Y escuchar Su voz So David Fue un rey Que descubrió La llave De la adoración Anteriormente Los reyes Venían los profetas Dios asignaba Profetas A los reyes De Israel A David Se le asignaron Profetas Pero David Se convirtió En un adorador Radical Y en su tiempo A sola Cuando él Se iba a su esquina En el desierto Él se ponía A orar A clamar Con melodía Y con cánticos Y de esa manera Penetraba Al mundo espiritual Y Dios Lo ministraba Dios Lo confirmaba Dios Le guiaba Dios Le daba Instrucciones Dios Dios Le mostró A su hijo Jesús David Vio la cruz David Tuvo el discernimiento Profético De ver El Mesías Él lo dio Porque la La adoración Era la llave Mira en Segunda De Reyes Todo el mundo Leyendo la Biblia Más ahora Tráeme un tañador Tañador De un músico Que toca Un instrumento Musical Y mientras El tañador Tocaba La mano De Jehová Vino Eliseo Ya ve El puente Vieron El puente Vieron El puente Como la música Entra al mundo Espiritual En el mundo Espiritual Está el Espíritu Santo Y en el mundo Espiritual Están Muchos Demonios También Por eso Yo le dije Usted cuide Su casa De la música Que se toca En su casa Porque hay Mucha música Hoy en día En español En español Que está bien No solamente El ritmo Es las palabras Que dice Y esa música Ha sido Dedicada A Satanás Que ha sido Dedicada A demonios A cambio De que Satanás De fama Poder Y dinero Y ningún Cristiano Puede tener Esa música En su casa Donde está Su discernimiento Yo le dije A usted Que la voz De Dios Está en una Atmósfera De honra Ahora mire Esto Más ahora Traeme un tañador Mientras el tañador Tocaba la mano De Jehová Vino sobre el sello Quien dijo Así ha dicho Jehová Ahí llegó La voz Vieron El puente Ahora mire La voz Llegó La voz De Dios Haceré En este valle Muchos estanques Porque Jehová Dicho así No veréis Viento Ni veréis Lluvia Pero este valle Será lleno De agua Y beberéis Vosotros Vuestras bestias Y vuestros Ganados Todo esto Sucedió Mientras Estaban Adorando A Dios Mientras Estaban Ministrándole Musicalmente Donde hay Un pueblo Que adora Ahí se Escucha La voz De Dios Donde hay Una iglesia Que adora Ahí se Escucha La voz De Dios En un ambiente De adoración Eso es poderoso Porque La adoración Establece Una atmósfera Que te hace Sensible A ti Pero que Proyecta Un fluir Del Espíritu Santo Para que Entonces Venga la palabra De Dios A nuestras vidas Esto debe ser Un estilo De vida La adoración No es el domingo O el viernes Cuando venimos A la iglesia La adoración Es un estilo De vida El Espíritu Santo Fluye Y trae La voz Cuando de ti Sale un cántico De alabanza Cuando de ti Sale un cántico De adoración Por eso usted Pone esa música Por eso grabamos Y grabamos Y grabamos Y grabamos Y mensualmente La música De este lugar Es que Escuchada por Millones Millones De strings Por eso Seguimos grabando Porque entendemos Que Dios nos llamó A ayudar A ti A ayudar Al pueblo De Dios A buscar Su voz A buscar Su presencia Y el Espíritu Santo Fluye Cuando el pueblo Adora Y cuando Fluye El Espíritu Santo Ahí viene La voz De Dios Yo te enseñe Establece en tu vida Y en tu casa Atmósferas de fe Diga fe Atmósferas de honra Diga honra Atmósferas de adoración Y ahí Tú vas a encontrar La voz De Dios Establece en tu vida La 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 dedicación De aprender La Biblia El hambre Por la Biblia Cuando usted Viene a la iglesia O a la iglesia Que Dios le lleve Usted quiere Que el que Este predicando Ahí le predique La Biblia No le predique Sandeses Porque en esa Atmósfera En esa atmósfera Fluye La voz De Dios Fe Honra Adoración La palabra Buscar la palabra Y Dios habla Muchas veces Dios habla A través de Circunstancias Tome nota Ahí Tome nota Circunstancias Usted está orando Usted está pidiendo Y el Señor Permite que algo Suceda en su vida Y es como una Película Una fotografía Cuando usted La observa Y encuentra El mensaje So Dios Habla a través De circunstancias Dios usa La Biblia Para hablar A tu corazón Cuando se Predica La Biblia Lo hacemos Intencionalmente Todo lo que Hacemos en esta Iglesia En los servicios Se hace Intencionalmente Para que Dios Le hable a usted Adoramos Para que Dios Le hable a usted Oramos Para que Dios Le hable a usted Predicamos Para que Dios Le hable a usted Ministramos Para que Dios Le hable a usted Entonces Entonces Dios habla A través de circunstancias Dios habla A través de su palabra Dios usará Personas Para hablar Dios usará Personas Para hablar No tiene Que haber Misticismo Para que Dios Te hable quiero aclarar esto porque Dios no es místico en el cielo no existe misticismo y no tiene que haber un misticismo y una palabra del se ponen a hablar como en el siglo XVIII o se ponen a hablar como gallegos o se visten de judíos para hablarte no tiene que haber ninguna de esa estupidez Dios te habla a ti tal como tú eres Él te creó a ti único y cuando Él creó escucha esto cuando Él te creó a ti que eres único contigo Él creó un sonido único para ti alguien dígame amén ahí Dios te habla donde tú estás y como tú eres no tiene que haber misticismo ninguno el misticismo es un espíritu religioso y en el misticismo fluye el control la manipulación y la perversión sexual cuando alguien venga a ponerse rojo a pararse los pelos a vestirse de judío o hablarle un idioma que usted no lo entiende eso se llama misticismo dé la vuelta como dice la canción pega la vuelta y sigue el camino porque no tiene que haber misticismo ¿entendieron? Dios usa personas Dios usa pastores Dios usa autoridades espirituales pero a veces Dios te habla a través de alguien que tú no te lo esperabas tú tienes que estar atento Dios puede traer de momento ese burbujeo viene a ti alguien te dijo algo o tú pudiste observar una circunstancia y de momento viene un burbujeo esa inquietud que te afirma que te confirma que te dice aquí hay algo más aquí hay algo más aquí hay algo más aquí hay un mensaje superior aquí hay un aquí requiere un entendimiento superior de repente Dios envía su palabra y viene el rema a tu espíritu el rema es como un chispoteo como una chispa que es vida como una chispa que es vida lo primero que tú sientes ¿cuántos están tomando nota? cuando tú encuentras la voz de Dios lo primero que tú sientes es paz tome paz ahí ponga paz ahí Dios no es un Dios que confunde Dios no es un Dios de temor Dios no es un Dios que pone miedo y Dios no es un Dios que te hace un rompecabezas alabado sea Dios ¿qué dijo? ¿qué dijo? pero no ¿qué dijo? no lo entiende ni él que lo dijo no, no, no lo primero que viene es paz diga paz no importa el mensaje porque la paz la trae la naturaleza de Dios no importa el mensaje a lo mejor el mensaje que él te ha dado tú dices no, pero espérate un momento yo no quiero eso pero aunque tú estés resistiendo el mensaje tú no puedes negar que viene la paz de Dios a tu espíritu porque no es el mensaje lo que trae la paz es la naturaleza del Rey que te está hablando el que trae la paz a tu espíritu tú fuiste diseñado para responder a su presencia esa respuesta se llama paz porque a veces Dios me ha dicho cosas que yo cunchole pero eso no es lo que yo pensaba pero eso no es lo que yo quiero pero no puedo negar que aunque aunque no es lo que yo esperaba no puedo negar que tengo paz y cierto gozo ¿cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo? te quiero enseñar algo mira me tengo que apurar me tengo que apurar me quedan dos minutos nada más me tengo que apurar en Mateos 8.23 te quiero enseñar algo cuando entró Jesús en la barca sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea de modo que las olas cubrían la barca pero Jesús estaba durmiendo llegándose a él lo despertaron y le dijeron Señor sálvanos que nos vamos a morir y él le contestó ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? entonces Jesús se levantó reprendió los vientos y al mar y sobrevino gran calma y se maravillaron los hombres y decían ¿quién es este? que aún los vientos y el mar le obedecen ellos no tenían paz porque ellos no tenían la revelación en su corazón del Señorío de Jesucristo escúchame bien lo que te voy a decir ahora tu fe en el Señor Jesús es porque Él te salva porque Él te ama porque Él es el único camino al cielo pero tú tienes que entender que Él es el Señor de la creación que Él es el más grande que no hay diablo que pueda contra tu Dios que no hay brujo que pueda contra tu Dios que el cáncer no puede con tu Dios que la escasez y la pobreza no puede con tu Dios que los gobernantes impíos del diablo de las naciones no pueden contra tu Dios y cuando tú caminas con la revelación del Señorío de Cristo no hay tormenta que te roba la paz no hay circunstancia que te robe la paz son la voz de Dios lo primero que tú encuentras la característica de la paz pero escúchame yo te tengo que enseñar a ti quien es Jesús yo te tengo porque estos caminaban con Jesús eran los discípulos estos eran los apóstoles que estaban con Él todavía no eran no habían sido enviados como apóstoles pero eran los discípulos pero ellos no tenían la revelación en su corazón del Señorío de Jesús porque si tú tienes la revelación esa fe de que Jesús es sobre todo el alfa al omega sobre todo tú entenderás que la última palabra en lo que pueda venir a ti o a tus hijos la última palabra la tiene Jesús tal vez tú estás aquí en esta noche y estás pasando un injusto con tus hijos una circunstancia en tu matrimonio un ataque en las finanzas vino de repente se levantó un enemigo yo te vengo a decir a ti que tu Señor es Señor y la última palabra siempre la tiene Jesucristo el Hijo de Dios mira la tormenta estás en la barca hay una tormenta las olas te mojan se menea el barco pero ahí está Jesús Jesús está contigo Jesús está contigo y en el momento que Jesús ordene los vientos tienen que someterse los vientos el diablo el hombre malo quien sea tiene que someterse a tu Señor tú te vas esta noche lleno de paz porque Jesús está contigo tengo que adelantar aquí eso es la característica de la voz de Dios viene la paz y el gozo y no por lo que te dice sino porque quien lo dice de donde dice en la voz de Dios está su naturaleza y nuestro Señor es el príncipe de paz confía 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 la voz de Dios es el Espíritu Santo hablando el Espíritu Santo siempre va a honrar la Biblia si no honra la Biblia no es la voz de Dios si no honra el orden de la Biblia no es la voz de Dios si lo que te va a decir va en contra de la justicia de la Biblia no es la voz de Dios el Espíritu Santo cuando habla consuela consuelo habla de poder el consuelo no es para las emociones el consuelo es para las circunstancias ¿cuántos me están escuchando? el consuelo no es que yo te digo hay bendito y te pasó la mano hay bendito y te pasó el col te pasó el col eso no es consuelo el consuelo es que va a lo que te está dando dolor de cabeza y lo elimina el que te está dando robándote la paz lo elimina el consuelo el consuelo de Dios es para las circunstancias para remover aquello para traer un nuevo camino o para colocarte sobre la tormenta el consuelo de Dios tiene poder mi hermano no es una emoción no es algo humano es algo divino y en la voz de Dios está el consuelo de Dios que te pone por arriba de toda mentira está la exhortación exhortación que te da identidad estos están anotando esto el consuelo te pone por arriba de toda circunstancia la exhortación te da la identidad porque mira el mundo te quiere robar la identidad a los jóvenes hay una guerra hay una guerra violenta 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 contra tus hijos contra tus nietos esa guerra está metida en la cultura esa guerra hoy en día está metida en la Casa Blanca alguien me dice amén tú sabes yo que me aguanto me aguanto yo si hay mucho diablo hoy en día en el gobierno mucho diablo hijo del diablo mucha corrupción que han vendido su alma a Satanás por dinero la Biblia dice la raíz de todo mal es el amor al dinero y la exhortación del Espíritu Santo que es la voz de Dios te da identidad tu identidad no está en lo que tú haces tu identidad no está en quien te dejó o quien te aceptó tu identidad no está en como tú te sientes tu identidad está en lo que Dios dice yo te dije que tú te vas de aquí con el señorío de Jesús en tu corazón tu identidad está en lo que Dios dice busca tu identidad en la voz de Dios cuando venga el temor es tiempo de buscar exhortación de Dios cuando venga las amenazas cuando venga la soledad cuando venga la depresión cuando venga los mensajes liberales progresistas de la boca de Satanás esa parte estuvo bien buena y nadie me dijo nada cuando venga los mensajes liberales progresistas del corazón del mismo Satanás es tiempo de buscar la voz de Dios es tiempo de buscar la exhortación él es el quien te dice quien tú eres él es el que te dice lo que tú eres capaz él es el que te dice mi mano está contigo y no hay gigante que te pueda detener la voz de Dios te pone en movimiento Dios nunca habla para parquearte en el cielo no hay parqueos en el cielo son autopistas de gloria llena del aceite del poder del rey de reyes que te lleva a niveles superiores la voz de Dios remueve de tu vida de tu casa de tu ministerio de tu empresa todo estancamiento esta es la hora que Dios quiere su iglesia marchando en la voz de Dios está la gracia que Cristo compró en la cruz del calvario Jesús nunca te va a hablar para condenarte tome nota tome nota no hay juicio en la voz de Dios no hay condenación en la voz de Dios el si te habla tu realidad como un padre disciplina a un hijo porque el amor que no disciplina es falso es impostor el amor que no disciplina es control y manipulación pero no hay juicio hay gracia la voz de Dios siempre va a honrar la sangre derramada por Jesús en la cruz del calvario pero el te dice la verdad él no tapa él te habla con la verdad cuando te tiene que confrontar te confronta a mí me ha pasado eso 550 mil veces eso no es así hiciste mal no lo vuelvas a hacer espera 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 tú eres muy apurado tú estás muy apurado aguántate aguántate ¿cuánto le ha pasado a esa amiga? a mí me ha pasado mucho pero siempre siempre está la gracia porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre va a honrar a Jesús en la voz de Dios hay nuevos comienzos en la voz de Dios hay nuevos comienzos hay nuevos comienzos para ti no es el fin no es el fin hay mucho más Dios siempre tiene más para sus hijos y en la voz de Dios encontrarás nuevos comienzos en la voz de Dios hay autoridad cuando tú estás caminando a donde Dios te indica que tienes que caminar algo cambia en ti cuando tú honras a Dios en lo que Él te dice vienen unas vestimentas nuevas para que tú puedas lograr y hacer exactamente lo que Dios te dice cuando caminamos en obediencia a la voz de Dios Dios nos empodera Dios nos empodera no es que Dios te da las direcciones a donde ir es que Dios te da la capacidad y te muestra a donde ir y viene una autoridad una autoridad que tú te das cuenta es una impartición sobrenatural si nos desconectamos de la voz de Dios estamos desnudos necesitamos la voz de Dios para estar vestidos con poder con autoridad en esa autoridad viene la unción de Dios viene la unción para sanar para ministrar para discernir la voz de Dios se da discernimiento mucha iglesia que no sabe lo que está pasando el diablo haciendo fiesta y no sabe lo que están pasando porque no vienen a la iglesia a buscar la voz de Dios vienen a la iglesia a buscar la voz de un hombre que te dé consuelo de hombre que te dé exhortación de hombre y que te da motivaciones de hombre a la alma esa no es la voz de Dios la voz de Dios no es al alma es al espíritu Dios es espíritu te puso un espíritu para poder hablarte y eso te empodera cuando escuchamos la voz de Dios y caminamos en la voz de Dios vienen vestimentas de autoridad vienen vestimentas de poder y viene discernimiento viene discernimiento tú te das cuenta te das cuenta lo que está pasando te das cuenta el engaño te das cuenta la manipulación te das cuenta la religión te das cuenta la astucia de Satanás la astucia siempre viene del diablo la voz de Dios no pone astucia en ti la voz de Dios pone ciencia sabiduría celestial en ti poder autoridad y discernimiento se me acabó el tiempo miren no pude terminar la serie quiero terminar con Romanos capítulo 10 versículo 17 que tu corazón esté dispuesto para Dios que tu corazón esté hambriento para Dios tu mirada puesta en Jesús siempre Jesús es nuestra luz Jesús es nuestra verdad Jesús es nuestro Señor Jesús es nuestra paz Jesús es nuestra esperanza tu mirada puesta en Jesús siempre en Romanos dice así que la fe viene por el oír nacemos con fe nacemos con fe no como viene la fe así que la fe viene por el oír el oír por la palabra de Dios no son los dogmas religiosos lo que te enseñan la verdad venimos de culturas religiosas y la religión tradicional siempre ha estado mal pero ahora está peor que nunca son la revelación en nuestro corazón de la palabra es fe tú vas a oír al Señor porque la Biblia lo dice el mundo dice que tú estás loco la religión dice que es imposible no es lo que dice la Biblia que tu fe sea lo que dice la Biblia que tu fe no sea lo que dice tu lógica que tu fe no sea lo que dice tu inteligencia o tu cultura que tu fe sea lo que dice la Biblia y cuando tú atiendes lo que dice la Biblia que eso se convierte en rema en tu espíritu ahí viene la transformación de tu vida y cuando una vida es transformada la familia es transformada la comunidad es transformada todo comienza con la chispa el rema la revelación de la poderosa palabra de Dios en el corazón humano en el corazón humano Dios te está llamando a tener intimidad contigo el domingo entregamos el ayuno hemos estado en búsqueda 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 yo he estado buscando a Dios todas las mañanas todos los días todas las mañanas todas las mañanas todas las mañanas ha sido algo hermoso ha sido algo precioso me ha dado muchas palabras muchas predicas no sé cuándo las voy a predicar pero no sé pero ahí las tengo pero Dios quiere hablarle a su iglesia Dios quiere guiarte el cara a cara porque los tiempos avanzan los tiempos son más difíciles el mundo cada vez está más oscuro y la palabra profética lo dice bien claro los últimos tiempos lo que va a pasar hemos hablado mucho de eso acá hoy más que nunca tú tienes que conocer la voz de tu Señor tú tienes que conocer la palabra de tu Señor para que nadie te robe porque si estamos en sus caminos Él lo dijo mis ovejas escuchan mi voz y me siguen nadie me las arrebata pero si no la escuchamos y si no la seguimos cualquiera nos arrebata todas las mañanas mira empieza dándole cinco minutos nada más tú verás que esos cinco minutos se convierten en veinte y en veinte en una y de momento que rápido no me alcanzo el tiempo toda la mañana dale los buenos días a tu Señor mire Señor este es tu día yo necesito tu voz que tu vida tu hogar sea una vida de honra a Dios de adoración a Dios y una vida de fe si la Biblia lo dice yo lo creo no me lo tiene que confirmar nadie si Dios lo dice punto yo lo creo porque mi Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores cierren sus ojitos la iglesia orando quiero hablarle a aquellos que están aquí que me están viendo que no tienen paz en su corazón de saber que cuando mueran van al cielo no es casualidad que tú estás aquí Dios te ama quiero hablarle a aquellos que están aquí me están viendo que ha puesto su confianza en estatuas en santos en vírgenes en estampas en espíritus en cristales y en demonios no es casualidad que tú estás aquí Dios te está llamando quiero hablarle a aquellos que piensan que Dios es bueno y Dios es amor y todo el mundo va para el cielo no Dios es bueno y Dios es el amor y Él vino a la tierra el amor de Dios no hace que nosotros subamos el amor hizo que Él bajara el vino murió en una cruz pagó por tu pecado por mi pecado pagó para que todo aquel que crea en Él en Jesús el Hijo de Dios no se pierda más tenga vida eterna hay un solo camino al cielo no solo escúchame bien su nombre Jesús el Hijo de Dios no hay otro no es tu religión no es tu creencia no son tus conclusiones y no es lo que predica el mundo no es por obras que yo soy bueno que yo soy bueno y hago cosas buenas y me gané el cielo no es por obras que yo voy a la iglesia y prendo una vela y soy religioso y me gané el cielo no Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí you need Jesus you need it now you need it tonight mañana puede ser muy tarde no le des la espalda al Dios que te ama al Dios que quiere hablarte guiarte Dios no le importa tu pasado a Él no le importa lo que tú hayas hecho Él te recibe tal como tú estás a Él si le importa tu futuro porque en eso consiste la paternidad de Dios un Padre siempre quiere un futuro mejor para sus hijos eso mientras todo el mundo está orando aquellos que están aquí y aquellos que me ven que dicen Pastor ore por mí ore por mí yo necesito a Dios ore por mí Pastor yo quiero estar seguro cuando muera yo quiero ir con Él ore por mí yo abro mi corazón al Hijo de Dios ore por mí yo necesito a Jesús o tal vez estuviste y te separaste y me dice Pastor ore por mí hoy yo vuelvo a Jesús bueno si ese eres tú no tengas temor no tengas miedo la iglesia orando si hay alguien acá en este templo que dice Pastor ore por mí hay ni cara hay ni Jesús necesito a Dios necesito a Jesús ahí en tu asiento levanta tu mano yo solo quiero ver tu mano yo quiero orar contigo no tengas pena no tengas vergüenza todo aquel que diga Pastor ore por mí necesito a Dios necesito a Jesús levanta tu manito bien arriba bien arriba déjame verte Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga si hay alguien más déjame ver su mano bien arriba sin pena sin pena habrá alguien más alguien más en la parte de atrás hay alguien alguien que diga Pastor eso yo ore por mí o yo vuelvo a Él hoy me reconcilio con Él I need Jesus I need God in my life let me see your hand bien arriba habrá alguien más muy bien ustedes que levantaron sus manos ahí en su asiento póngase de pie si usted levantó su mano por favor póngase de pie rapidito no tenga miedo no tenga vergüenza todo el que levantó su mano le voy a pedir por favor ahí en su asiento póngase de pie ahora alguien más venga acá yo quiero orar con usted venga me sugiere mi ayuda venga si hay alguien más levántese y venga aquí adelante permíteme permítame orar con usted infeliz yo quiero orar con usted me sugiere pero a la palabra muy contentos me sugiere que le voy a pedir mi amor es que le voy a pedir la palabra es que le voy a pedir Amén. Amén. Muy bien recogemos diezmos y ofrendas si usted hizo si usted se puso de pie y usted quiere entregar a Jesús su vida hay un número en pantalla llámenos ahora mismo alguien le va a atender y alguien va a orar con usted. Recogemos los diezmos y las ofrendas en su asiento hay un sobre si va a ser un cheque lo puede hacer a nombre de iglesia doral o de Jesus Worship Center en pantalla hay un número de texto usted puede diezmar usando su teléfono inteligente enviando un texto a ese número que está en pantalla es muy fácil muy práctico lo puede hacer de cualquier parte del mundo y a cualquier hora y cualquier día. También en nuestra aplicación ahí puede diezmar lo puede programar la aplicación está extraordinaria bájela téngala en su teléfono ahí también puede ver los servicios en vivo la oración en vivo. Y ahí puede diezmar y ofrendar levante su diezmo al cielo padre gracias te damos por esta oportunidad de honrarte como rey como señor santificamos este dinero por tu palabra por tu sangre poderosa y usa este dinero que se multiplique tu reino y bendice a tu pueblo con la abundancia que tú has prometido en tu palabra. En el nombre de Jesús amén. Gracias. 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 Gracias por ver el video